hola un saludo a las noticias de javier mesarray estamos aquí somos arte en foc y hoy enrique y borra jesús de la hoz y vamos a plantar la falla isabel la católica bueno como cuál es el lema de la falla made in mumbai bueno en qué sección está estamos en segunda vez bueno cuando habéis empezado lo que es la planta del 2016 la planta hoy hoy bueno que podemos que podemos ver un momento aquí en esta falla del 2016 pues nada se trata de una imagen de la india típica con un hindú un encantador de serpientes y una bailarina que está haciendo su danza bueno cuántas escenas tendrá lo que es la falla pues llevas cinco escenas con varias figuras va un poco de si los indios intentaron copiar la ciudad de valencia estará calatrava poniendo trencadís saltas majal está un faquir un faquir sonando la dulzaina y sacando las anquilas de la albufera una vaca que va a ser la fallera mayor y luego un equipo de rodaje que es berlanga que está rodando el centro de la falla bueno pues y qué altura tendrá esta falla nos vamos sobre nueve metros y medio muy bien bueno pues muchísimas gracias por este especial planta para las noticias de javier mes en el centro de colombia